muy estimados amigos salve maría aquí les saluda el padre mauricio galarza de los heraldos del evangelio caballeros de la virgen en el siglo 16 en españa hubo hombres extraordinarios no sólo santos sino también hombres que marcaron la historia fue la época pues de las grandes navegaciones etcétera aquí les voy a narrar de hecho la vida de un santo más bien dicho un episodio de su vida que nos puede hacer mucho bien saber cómo él se convirtió este hombre era un hombre muy noble el duque de gandía quien era se llamaba francisco de borja este hombre era una persona muy conocida en toda españa porque aparte de su título él estaba muy cerca trabajaba muy de cerca con los reyes de españa en este caso había una emperatriz que se llamaba isabel de portugal él la conocía muy bien porque tenía un oficio propio de su nobleza de estar muy cerca de ayudarle en ciertas cosas que sólo un hombre especial dentro de la corte podía hacerlo como vivía muy cerca él veía a esta emperatriz y todos coincidían de que era muy bonita se decía que era la princesa más bonita de toda europa de hecho hay unos cuadros muy bonitos hay un famoso pintor llamado tiziano que pinta esta emperatriz y de hecho se nota sus rasgos que dios le dotó de una gran belleza pero qué pasó que un día murió la emperatriz a muy temprana edad prácticamente 36 años y toda europa pues se conmovió porque una de las princesas más famosas que había aquel entonces emperatriz había muerto y al duque de gandía por el oficio que él tenía había un protocolo por el cual él tenía que certificar la muerte de esta princesa cuál era ese protocolo era que ya yéndole a meter al cuerpo en el mausoleo él debía abrir el féretro y certificar si era realmente esa misma persona que él había conocido justamente por la cercanía que él tenía y un poco ajeno a la familia más sanguínea de la emperatriz él tenía que hacer esta certificación y así llegó el día que la emperatriz ya estaba a punto de ser enterrada y abrieron el cofre y qué terrible sorpresa para francisco de borja aquellos ojos hermosos que tantos elogiaban estaban lleno de gusanos olía mal a más no poder ya el cuerpo corrompiéndose y fue tal la impresión que muchos de los que estaban junto a francisco de borja se apartaron y colocaron su nariz hacia un lado porque no aguantaban pero a él le tocaba por oficio por obligación por protocolo estar ahí certificar y ahí fue que luego de contemplar ese rostro que había sido hermoso y ahora comido por los gusanos ahora se iba al fondo de la tierra y para ser comido por más gusanos esa noche san francisco de borja no durmió ahora es santo porque porque se fue el día de su conversión san francisco de borja y él meditó tanto 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 que esta vida no vale nada que los placeres de este mundo no son nada para acabar en eso y ahí recordó también esa frase de la escritura que dice de qué te vale el mundo si pierdes tu alma claro tal vez esta princesa no digamos que haya sido una gran pecadora no conozco la vida de ella pero a lo mejor los elogios de esa belleza llegaron a sus oídos y tal vez probablemente se sintió pues como se centro de las atenciones y le llegó la vanidad la vanidad vanitas vanitatis omnis vanadium dice el hito latino vanidad de vanidades todo es vanidad qué significa vanidad es la traducción es vacío nada esto nos hace pensar a nosotros nuestras vanidades qué tenemos ahí cada uno señálelas la vanidad de saber manejar un auto la vanidad de tener el último modelo de zapatos la vanidad la vanidad de 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 cada uno completo y a veces la vanidad personal el rostro las cejas que los oídos que el dedo etc san alfonso maría del igorio dice que está bien que los hombres se arreglen físicamente no en concreto hablaba de las mujeres está bien que se adornen pero dentro de una medida cuando esa medida se excede ahí está mal ahí estamos en el pecado no puede ser más grave menos grave de acuerdo a ese grado como de autocontemplación que cada uno tiene pero el arreglarse estar bien presentado está bien aquí hay un equilibrio no es que ahora yo no soy vanidoso y ahora voy a andar como quien sea no 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 cuidado tenemos que poner un punto de equilibrio pero igual todo en este mundo se acaba sepamos que todo lo que estamos usando o lo que aparecemos o como aparecemos en este mundo se escapa rápido y lo único que nos importa es llegar a la vida eterna así que sepamos colocar nuestros ojos en la eternidad en el cielo en esa felicidad que nunca acaba a las cosas vacías a las vanidades el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso el padre y el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo así sea muy buenas noches con maría salve maría muéstranos a jesús 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 muéstranos a jesús